Este son en un guateque Muchos versos le han probado Muchos versos le han probado Este son en un guateque Pero hasta les firmo un cheque Si me ganan el volado Nadie sabe que el Kerreque También se puede mojado Kerreque 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 A esta historia copetona Ni le pongo ni le quito Ni le pongo ni le quito A esta historia copetona A esta historia copetona Una mochila de lona Tortillas con chile frito Y al desierto de Arizona Fue a parar el Kerrequito Kerreque 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 Se le apoyaron los pies Pero no el Tilingolingo Pero no el Tilingolingo Se le apoyaron los pies Se le apoyaron los pies Pero no el Tilingolingo Pero no el Tilingolingo Se le apoyaron los pies La migra en un 2x3 Lo agarró en un día domingo Pero el Kerreque habla inglés Y creyeron que era gringo Kerreque 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 Llegó a tejas de volada El Kerreque Potosino El Kerreque Potosino Llegó a tejas de volada Llegó a tejas de volada El Kerreque Potosino El Kerreque Potosino Llegó a tejas de volada Hay opura paisanada Y se la paso divino No le faltó carne asada Cervezas, música y vino Kerreque 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 Las güeras le hacían ojitos, y que quis mi baby doll Y que quis mi baby doll, las güeras le hacían ojitos Las güeras le hacían ojitos, y que quis mi baby doll Y que quis mi baby doll, las güeras le hacían ojitos Hubo varios amorcitos, y el que requen ese rol Dejo cinco querrequitos hablando inglés y español Querreque, 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 querreque